Siempre que vas pa'l de ti, te encuentras la misma gente Siempre que los ves, notas el sentimiento en grana Y ahora te lo has pegado, ahora eres grana Espero que esto te dure, que dure todo esto, que todo esto te dure Sevilla, pilla por la orilla Bilbao, ten cuidado, que viene el ganado, que viene el ganado Atlético de Madrid, pareces aprendiz, pareces aprendiz El café, que tienes el café La cinta es andante, que pierdes otra vez, que pierdes otra vez Mallorca, sabe, pa' veranear está muy bien Pero contra el nazi no está tan bien No está tan bien No está tan bien No está tan bien Español, pa' tu afición, gran decepción Osasuna, estás en la luna Valencia, cuando va el nazi tiembla Deportivo, no ganarás este partido Y el betis aunque pierda, viva, viva, pero contra el nazi no hay na' que rascar Y el betis aunque pierda, viva, viva, pero contra el nazi no hay na' que rascar No hay na' que rascar, no hay na' que rascar, no hay na' que rascar, no hay na' que rascar Bueno sí, una luta rápida Real sociedad, se te acabó tu libertad Y al Vila Real, se acojaná cuando el nazi va Venta de Vigo, el que ve menos que un pijo Zaragoza Por respeto me callo Y Barcelona, bonas y la boza zona Pero contra el grana, la boza no sozona Y Barcelona, bonas y la boza zona Pero contra gana, la boza no sozona Real, madre, jugó y para reír, para reír, guase y reír Real, madre, jugó y para reír, jugó y para reír, guase y reír Y estos dos equipos que no pueden dormir Y estos dos equipos que también van a sufrir Y otros dos equipos que no puedo decir Que no puedo decir Que no puedo decir Que no puedo decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!